Música 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 Ya vos vinieron, toca la excepción Me venía que me tiene para reír Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Dónde va, ¿está? ¡Pues, está! ¡A que no ve! ¡Sí, está! ¡Gracias! Este hermoso que trae para ustedes pidiéndome que me disculpe me perdone por lo que ha cometido quiero que me perdonen, mi amor porque, la verdad no podemos estar viviendo así pues, con los problemas rencores entre nosotros dos porque, realmente yo que la amo aunque a veces yo estoy un frío de personas ¿sabes? pero, quiero que, o sea me perdonen pues que me disculpen porque, realmente o sea no he sobrepasado pues que me perdonen tantas cosas que he cometido por que, realmente me siento que le he fallado y no puedo estar viviendo así yo traigo este hermoso que seamos de todo gracias he dejado sin palabras la verdad he dejado sin palabras si es cierto cometí muchos muchísimos errores porque hasta yo lo he hecho y igual mi manera por ser tan alojada no sé no sé usted sabe que yo lo amo demasiado yo sé pero no soporto ver esos desordenes que me hacen yo lo hago para que no sé ya le dije yo quiero vivir una vida feliz a lado suyo yo no quiero que otras personas se me hacen bastante por eso no tengo tiempo para hacerle un lindo detalle aunque me disculpe me perdone por muchos errores que he cometido pero yo sé que lo sobrepasé fue un pésimo por alguna cosa que lo hice y la verdad no me siento nada bien es tanto así por eso quiero que me perdones es tanto que mía o que es tanto que es tanto y o y o Música Ya no aguantaba estar así, ya no acababa con buss Música 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 Yo también, yo tengo ambros Música 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 Y lo que más te pide es que confíes en mí, no que me hagan el cena de celos por nada. Sí, confío en ti, pero ya, pero yo estoy pidiendo perdón por mechar a que estoy con el día. Y lo que más te pide es que no haya dicho todo eso y pues que va a comer en su parte de atrás. Y además, bueno, como pensáis, quizás que me quería estar a donde iba. No quiero rebocar, a buscar trabajo. Y la verdad, sí, encuentro un buen trabajo, voy a poner el dinero al trabajo, voy a dar todo el árbol para llevar las cosas al cielo, traer alimento a la casa, de todo. Porque realmente, sí he fallado anteriormente que vaya al trabajo, he estado aquí en casa. Y bueno, hoy me salió ahí un trabajito que va a dar un gran abrazo. Bueno, pero, sí, también. Me alegro que estaré. Me alegro que estaré. Pero usted sabe que una relación siempre es para la vez que el día. Siempre hay que hacer un buen tiempo. Yo siempre lo saba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay razón, señor. Diga. Sí, ya hay que conecte. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias a Dios ¿Y ustedes? Andamos en Son de Paz Les decimos la entrada Está bien Qué tranquilo, lo veo Lo veo como romántico Vibra, se sienten aquí Vibra Es más que que sigamos con el dinero Pues tal vez la disfrutamos bien Yo pues Darwin le quiero pedir una disculpa Por lo que sucedió Sí ¿Dónde está el niño? No, Darwin le quiero que me disculpe por eso Yo también, Juanca No me tienes a la voz de mi niño Ahí tienes que mirar Está cierto No, dale Gracias No, dale, dale Yo también Quiero pedirle disculpas Porque O sea Les repasé algunos Pero las cosas que sucedieron ¿Verdad? Quiero que me disculpen Porque a veces uno hace las cosas sin saber Porque a veces uno hace las cosas sin saber Sí, porque uno a veces tiene reacciones que no las tienen que tratar Tanto más así Tiene que esperar que le expliquen a uno Sí, la verdad sí Como que a Juancita le pasa muy seguido Pero Darwin ¡Qué hubo el loco! Ya somos cuates chaparro Ay Chaparro le digo porque así le decimos a los hombres No por su estatura Olga, si alguno le ha ofendido disculpas también No, no te preocupes Juan Bueno, ya que estamos aquí en las disculpas Quiero pedirle disculpas a usted, Jennifer Por todo lo anterior que hubo ¿Qué le pasa Juan? Anda feliz Se la anda por las nubes ahorita Si ella iba para allá ¿Cómo no le dije a ella para medirla? No Si ahorita no le digo que vean buena vista pues Entonces Ah bueno Pues Soy el chaparra De verdad Juan ¡Qué cariñera! ¡Felicidades! Un abrazo Con su permiso, yo no voy a quedar tan atrevido como usted ¡Felicidades Juan! ¡Felicidades Jenny! ¡Para tener un hermoso bebé! No, la verdad Sé que hemos tenido ciertas Rosas nosotras dos Y pues Yo nunca he tenido la intención de lastimarte Que conste La verdad te admiro Eres una Una chica Y con lindos sentimientos La verdad Olga Si yo te dije cosas feas Y te he ofendido Pues discúlpame Sinceramente nunca te quise faltar respeto Y tampoco Eh... Me siente y ofenderte Pero... Recuerdate que uno cuando está enfadado A veces dice cosas que realmente lastiman a la otra persona Sin pensar en ese momento Que... Así que perdonadme Te pido mil disculpas Y espero que estos queden Son de paz Porque ahorita estamos Nosotras todos en el taller Y queremos Que ustedes Bueno, estábamos compartiendo Nuestra alegría Ya como lo ven aquí verdad Se ve emocionadisimo Me dice Vamos a comprarle los ¡Pamper! Esas por ciento no vendes aquí ¡Pamper! O... Este... Un paquete así que le llaman los ¡Pamper ahorita! ¿Cuántos tienes? ¡Ay dios! No, en esos estamos ahorita Que yo les he dicho Que nos emocioné mucho Que simplemente es una... Corazonada Una sospecha Y todo eso Porque no sé Pero que ella le... Que bueno Que bueno Me alegra muchachos Que bueno Que bueno Si exactamente Nos vamos a dar un abrazo de oso De oso Así ¡Pam! Diosito Y nos va a hacer el efecto muy Porque le puede golpear a la pared chica Que lindo Que lindo Va a ser un buen padre Juan Si Es acero Igual Jenny va a ser una buena madre Lo sé Se ve que es una buena persona ¿Y Ustedes? ¿Cuándo? Eh... ¡Véjala pues! Creo que... Creo que para eso salta a vaci Pero ya saben Pero ya esta en la practica No les hagas Y que piensen como él es algo así ¡Piérdanle cuidado! jajaja que es algo que me puedo hablar no fue una cosa tan fea que acabo de ver ahorita pero cosas horribles que estoy viendo ahorita porque que puede ser tan horrible en serio pero horrible ahorita la esta viendo? ahorita antes que todo ya váyase por donde vino ustedes siempre esperan los panes yo no venía con estos panes pero en fin váyase lo quiero escuchar por lo menos que es lo que va a decir ahorita estamos en son de pan no pero tampoco no se pase donde esta el bichete es como yo coge el chillo ya le dio una antecesa ya es el chillo después de haberme dejado la mano donde esta el bichete viene tiene una parte asi yo no he metido las manos no este ajá que quiero ir que paso? este dené van a hablar unas palabritas yo voy a necesitar yo este yo estoy grande usted ya esta grande no no ya estamos mayores hasta ahora que se da cuenta que esta mayor yo vengo a pedirle disculpas se le va a plantar el corazón a esta roca a esta piedra difuerme cachetona barbuda y peluda y viento y trompuda si gracias Juan todas las cualidades no de nada yo como humano que soy tengo errores y bueno usted los tiene también Juan también a el le resaltan demasiado y yo vengo a pedirle perdón disculpenme yo me pase de envío allá con usted y la verdad si bien que gracias a eso yo yo me arrepiento de lo que le dije me arrepiento de haberla tratado así como la trate usted no se merece lo que yo le dije y el hecho que sus fechas sean que en fin que si este Juan o este Dalvin pues yo no tengo nada que ver allí y y eso fue cierto lo que dice siga que o bien es de Juan y es de Dalvin no no quiere disculparse iba como así René si quiere disculparme René pero pues yo le estoy hablando escúchale como así estoy platicando con él estoy disculpando con él ahorita así estoy teniendo y discúlpenle por lo que le dije yo sé que para usted si hace un gran corazón cállese si yo sé que para usted Juan por favor eso es que no me es que no dejan que yo me inspire Jenny Juan venga yo sé que para usted inspirese ya pues le voy a la palabra déjelo hablar yo sé que es un momento para usted era un momento muy especial me voy a respirar un ratito está bueno voy a respirar yo sé que para usted es un momento muy especial y yo quizás se lo voy a arruinar con mis comentarios que le hice no sé como le dijeron yo y el hecho de que usted tenga suspechas que o bien sea de edad o de mal pero como así pues ¿quién viene a pedir disculpas o a regarla más? yo lo siento muy bien no me disculpas no me disculpas no me disculpas lo aprecio no tengo idea ni sé cómo porque la verdad usted me ha hecho la vida difícil, más que difícil terriblemente, aterradoramente muy terrible al lado de Juan usted siempre metiéndose en lo que no le yo le voy a decir en lo que no me importa en lo que no le convenía en lo que no me importa no le importa lo que he dicho imagínese yo qué culpa tengo de que usted tenga sus fechas de que el niño es de Darwin o es de Juan tampoco, ya me lo claro, si yo confío en ella imagínese pues está pidiendo disculpas y aún así está metiendo en las cosas yo no sé René porque usted no, pero no porque se va a comportar así qué daño o qué mal le he hecho yo en ningún momento yo le he andado ofendiendo o bueno en algunas ocasiones porque sí, se lo ha merecido pero imagínese yo sé que yo no soy una buena persona pero yo no voy a enmendar mis errores con usted y mi hija no quiero ir a hacer bueno sabe qué René la verdad no sé si lo hace de corazón o solo es de de labios para afuera nomás lo que dice pero vamos a hacer 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 yo no quiero ir ya con cojente yo no tengo nada que ver que el niño que el niño o bien sea de Juan o de Gabriel Se va a quedar solo cómica Ya no le quedan las más ¿A dónde van todos? Vamos de nuevo Aquí por donde venimos, aquí los vamos de nuevo ¿A dónde van todos? Se va a quedar como aquel, miren Ay, Jenny A la pareja un poco más amarrada A la pareja un poco más amarrada ¿A dónde van? Espérenme Quédense ahí un beso, chico Otra, güey, tengo solito ¿Estás haciendo por qué? No, aquí estoy, miren ¿Estás haciendo por qué? Pero en fin A la soledad hay que buscarle otro lado, pues puchicacino Están también ahí llorando, chillando Demostrándole a la gente que quedó solo, güey